Bienvenidos al capítulo 8 del curso de Revit 2012 Vamos a construir una plataforma inclinada En el nivel acceso, eliminamos la vista del jardín Vamos al nivel de acceso La vamos a construir en el nivel 3 acceso Una plataforma inclinada que va a ser la calle de la privada Ampliamos un poquito la superficie Editar superficie Para que nos quepa bien Finalizar En la ficha Maza y emplazamiento Construir plataforma Hacemos un rectángulo Y damos un clic Modificar Vamos a ampliar un poquito Para que se vea bien el proyecto Modificar Y le vamos a poner una flecha de pendiente En la parte más baja damos inicio Extendemos Y damos final Aquí nos da unos valores que los podemos cambiar De una vez Que lo ponga en el nivel 0 El desfase es en el nivel 0 Y al terminar Que suba un metro Aplicar Finalizar modo de edición Ya tenemos una plataforma Inclinada Vamos a verla en un corte Podemos crear un corte O podemos mover este Veamos la vista Tenemos nuestra Calle Con su inclinación Empieza En el nivel 0.3 Esta punta Y va subiendo Un metro Es la pendiente que tiene esa calle Con esta misma forma Podemos crear Suelos Inclinados Con una flecha de pendiente Se traza el suelo Y se le coloca la flecha de pendiente Y listo Vamos a hacer una cochera En el acceso principal Modificar Ficha inicio Componente Componente Colocar componente Ampliamos en propiedades A ver si tenemos algún auto No tenemos Vamos a cargar Cargar familia No la cargo de aquí Porque Por ejemplo Aquí tengo cama Tengo que cargar camas Los autos Están en el Entorno Tengo un Audi Abrir Se tarda un poquito Porque No es 2012 El archivo El auto tampoco Aquí abajo Nos da El porcentaje Que lleva Bajado Se termino Y lo colocamos No voy a bajar otro Porque tarda un poquito Pero Que se vean Dos autos Que puedan entrar Están en el nivel 3 acceso Modificar De una vez Aprovecho Para poner Los que están acá Componente Ya lo tengo aquí Lo voy a colocar En el nivel Cochera Y pico Aquí me dice Que no se van a ver Porque estoy en otro En otro nivel Estoy en 3 acceso Lo quito Modificar Y aquí lo tengo En la cochera Y estos están En el nivel 3 En el nivel De acceso Vamos a verlo En corte En sección Transversal La vista Está La vista Del corte Está hacia El otro lado Se ve De la línea De la línea Hacia afuera De la casa Vamos a Aplicar aquí Voltear La sección Y ampliamos Su rango Que alcance A ver Los autos Modificar Y aquí están Parece que Están enterrados Pero Vamos a ver Movemos La línea Al auto Modificar Y en el terreno No están Enterrados No los puso Los puso Sobre el terreno No sobre el nivel Porque Al seleccionar Un auto Nos dice Que su anfitrión Es la superficie Topográfica No es el nivel Hay algunos elementos Algunos componentes Que su anfitrión Es el nivel Y nos los pondría En la línea Del nivel De este auto Su anfitrión Es la superficie Topográfica Ahora vamos a Colar una superficie Donde se pueda Construir De la misma forma Que hicimos En el jardín Quitamos Seleccionamos Seleccionamos La superficie Topográfica Y le vamos a dar El nivel 390 Que es el nivel Más bajo Editar superficie Aquí nos dice Que partes No son visibles En esta vista Sobre todo Las partes Más bajas Eliminamos El cuadro Plicamos Colocar Punto En punto Vamos a dar 390 Que es la altura Que queremos Que esté En nuestra superficie 390 Colocamos Un punto Vamos a salirnos Un poquito Para que No se vea Feo El terreno 390 Por aquí Por aquí Si queremos Que haya un cerrito Por ahí En esta parte Lo dejamos así Ponemos uno Más o menos A donde vamos a construir Esta parte Que sea un poquito Más alta Y esta parte De la cochera Que sea plana Y coloco otro Bueno Aquí ya Aquí se va a ir ajustando A esta superficie Con eso Terminamos Modificar Terminar la superficie Para ver Únicamente Lo que deseamos Ficamos Aquí abajo Del área De dibujo Mostrar Sección De recorte Nos muestra Un cuadro Lo podemos Ajustar Para que veamos Nada más Lo que nos interesa Y no tener Un plano Tan grande También a la hora De exportar Al plano Con este cuadro Exportamos Solo lo que queremos Todo lo que Fuera de él No se va A exportar Ni Ni se va A ver En esta vista Se puede aplicar En todas las vistas Estos cuadros De recorte Podemos Ajustar Para que nos vean Nos muestren Nada más Lo que queremos ver Al moverlos Aquí Se ajustan Los niveles Y con eso Terminamos Sección De recorte Y vamos A empezar Con los muros A construir El nivel De acceso Terminamos Este video